La ciudad portuaria de Dubrovnik, en la costa Adriática de Croacia, es una de las ciudades más bellas del Mediterráneo, conocida por sus murallas medievales y pintorescas callejuelas. A las afueras del casco antiguo se encuentra el restaurante Posat, muy apreciado tanto entre los turistas como entre los autóctonos. Su propietario, Mario Schevel, abrió el local hace ocho años y lo convirtió en toda una institución culinaria de la ciudad de Dubrovnik. Para mí, tener un restaurante aquí es algo más que un trabajo, es mi vida. Tienes que dedicarte por entero. Es como mi segunda esposa. Los pescados y mariscos son ingredientes típicos de la cocina de la región de Dalmacia, de la que forma parte de Dubrovnik. Los pescadores locales suministran la materia prima a Mario Schevel cada mañana. Una de las especialidades del restaurante son los mejillones a la bursara, un plato típico de la región. Los mejillones son de aquí, de la costa Dálmata, por eso son tan frescos. Eso es algo muy importante para nosotros. Nos los suministran pequeños comerciantes de la región y nos los sirven frescos cada mañana. Pero Mario Schevel necesita más ingredientes para preparar los mejillones a la bursara, así que se dirige al mercado del casco antiguo de la ciudad. Los puestos ofrecen sus productos todas las mañanas. Dalmacia es una región agrícola de gran importancia en Croacia, por eso la oferta es riquísima. Para preparar la salsa, Mario Schevel compra verduras y hierbas de la región. El mercado es perfecto para comprar los ingredientes que necesitamos en el restaurante. Aquí tienen todo fresco y puedo comprar todo en el mismo lugar. Los productos proceden de las cercanías de Dubrovnik. Después de hacer la compra, vuelve al restaurante. Drashen Knesic es el encargado de preparar los mejillones. Además de mejillones, se necesitan tomates, cebolla, ajo, perejil, aceite de oliva y vino. Se trocea bien la verdura para cortar el tiempo de cocción y no perder su aroma. Después de preparar la verdura, es el turno de los mejillones. Pongo los mejillones en la sartén con aceite de oliva caliente. No es necesario añadir agua, porque los mejillones ya la contienen. Al cabo de unos minutos, cuando los mejillones se abren con el calor, significa que ya están listos. En otra sartén, se sofríen la cebolla y el ajo para la salsa busara. Luego se le añaden el tomate y el perejil. Poco después, los mejillones y se rocía todo con vino blanco. Usamos un vino blanco seco. Se añade el final. Así se evapora el alcohol y queda el aroma. Llegó la hora de servir el platillo. Actualmente, los mejillones a la busara forman parte de la alta gastronomía, aunque no siempre fue así. Antes, hace 100 o 200 años, la gente comía mejillones porque no podía permitirse pescado ni carne. Toda la familia tenía que alimentarse solo con mejillones. Por eso se servían con mucho pan. Aunque hoy los mejillones a la busara ya no son un plato de pobres, todavía se sirven con pan. Y para acompañarlos, nada mejor que un vino blanco de la región.